Buenas noches maito, no se quiere nada maito, maito que me van a comprar, buenas tardes, qué me deben, caray, ay ya tengo, que nomás eh, que, que, ya me estoy, oye no mueres maito, pero pues oye, con la zona vendido, ah me faltó un agua, cuando yo empecé aquí, empecé de limpieza, yo empecé de limpieza, y yo pues si me puse ahora sí que, un poco ausado, yo soy, póngale este, empecé a meterme acá adentro de, pues unos me encargaban un refresquito, otros otras cositas, y ahí comencé a vender, empecé con una, una bolsa grande, ya no, me, ya me dan porque me jubilaron a los 60 años, ve, y entonces pues ya no, ya no pude, y aquí le vine que me dían, pues permiso y todo eso, y no me lo negaron, cuando el carrito tengo más o menos, pues unos 4 o 5 años, ya de adelante para acá ya empecé, ya empecé, no tenía todavía yo, el este, todavía no tenía yo mi aparatito este, que me ayuda les digo. Ahora ya llego a las 5 con mis hijos, porque les digo que ellos me ayudan, entonces ya esto, y ya comenzó a vender como a las 9. ¡Adiós!